Son las fotografías que registran el momento del descargue de los planes techo que llegaron al departamento de Chinandega, con ello todo un despliegue de ayuda firme para los afectados en Occidente por el paso de julia hace ya más de 72 horas. En el noreste de Matagalpa, la alcaldía de Río Blanco brindó respuesta inmediata a los estragos del fenómeno, repararon techos y realizaron otras obras para garantizar la libre circulación de los habitantes, la recreación de las familias en el Estadio Municipal de Béisbol Raúl Altamirano y la terminal de buses El Porvenir. En Chinandega se atendieron las calles afectadas en los barrios Apanás, Carlos Núñez y Amanda López. De manera paralela se atendieron a los centros de desarrollo infantil en los municipios de San Francisco del Norte y La Paz Centro, en León. En este mismo departamento, las autoridades visitaron todos los municipios y llevaron ayuda, paquetes de alimentos, el personal para reparar los caminos y conversaron con las familias que vivieron momentos de tensión. En el Almendro Río San Juan ya iniciaron las reparaciones en la Escuela de la Comunidad Las Miradas, a como se constata en este reporte gráfico. Mientras, en las zonas del mayor impacto de Julia, como Bluefields y Core Island, los efectivos navales entregaron 14.416 láminas como respuesta inmediata a los daños del fenómeno. Les informó Oscar Morales.